El proceso de comprar una casa puede ser abrumador, pero obteniendo una carta de preaprobación para un préstamo para la vivienda antes de empezar su búsqueda puede allanarle el camino. Una carta de preaprobación es exactamente como suena, una carta que declara que usted ya habló con su banco o credit union y recibió la aprobación por un préstamo y tasa de interés hasta determinada cantidad. De tener en mano esta carta antes de comenzar la búsqueda de su casa soñada puede ayudar en cuatro maneras diferentes. Una, usted sabe qué casa está dentro de sus posibilidades. Puede calcular un pago mensual ideal y saber cuánto puede gastar antes de comenzar la búsqueda de la casa. Dos, le informa al vendedor y a los agentes de bienes raíces que tiene verdadera intención de comprar. Tener la preaprobación de un préstamo para la vivienda al presentar su oferta reasegura al vendedor de que usted seriamente piensa comprar la casa y puede hacerlo. Muchas veces le rechazan las ofertas por no tener una preaprobación disponible antes de su presentación. Tres, puede resolver problemas relacionados con su crédito o ingresos. Sentarse a trabajar con un prestamista le permitirá resolver cualquier problema relacionado con su crédito o ingresos antes de salir a buscar casa. Puede analizar qué cambios conviene hacer para que le aprueben su préstamo mayor o recibir una tasa de interés más baja. Cuatro, le permite conocer y aprender el proceso de una hipoteca. Comprar una casa puede resultar intimidante. Al obtener una preaprobación desde el comienzo, usted podrá hablar con su prestamista para que le oriente respeto al proceso. Puede preguntar, pedir consejo o obtener un panorama general de lo que se espera. Para solicitar la preaprobación de un préstamo para la vivienda hoy mismo, visite nuestro sitio de web en la pantalla, llame al 661-833-7926 o pase por cualquiera de nuestras bien ubicadas sucursales. Kern Schools, juntos tenemos algo especial. En cuanto a punto, tres minutos. Gracias por ver el video.